¡Es la madre! Hola hola que tal y bienvenidos, continuamos amnieseando En esta casa y buscando a los niños Cautivos Del dolor O sea, suena un piano y está tocando solo el piano ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Un desplome! Hay una placa de pladur Pero es que... Pues vas a tocar de pie, mamón Aquí ha habido gente jugando la partida La escopeta, tío Pía la escopeta, macho ¿Esto qué es? A lo mejor con una teta al aire Muchas obras de arte hay ¿Esto qué coño, tío? Pero es que no sé qué se ha caído No hay nada O sea, está la escalera Pero no había hasta... Es que no sé si había plancha o no había plancha Pero... ¡Es un cuadro! ¡Es un cuadro! ¡Es un puto cuadro, tío! Aquí se ha caído otro Se han caído más Igual hay alguna pista en algún cuadro Este no sé si estaba en el suelo, ¿no? Vale, vámonos Los niños ya no hablan No se va bien O malo ¿Qué coño sé yo ya? Mentirador Teléfono ¡Hola! Hola Me trolea la... La cabina esta Parece una cara O dos tetas Como le queréis mirar Yo le saco dos tetas Más que dos caras Aunque con la mierda del... Inicio este De entrega Me cago en todo 7 de septiembre de 1898 El banco me ha rechazado el crédito Cerdo ignorante Me siento solo por la noche y lloro Cuando los niños y el servicio se han ido a dormir ya Cuando nadie puede oírme Cariño ¿Cuánto te necesito ahora? Dicen que he dilapidado mi fortuna Que las inversiones en máquinas Han destrozado el nombre de mi familia ¿Qué esperaban? ¿Que fuera un carnicero de poca monta? ¿Qué son estos dos brazos comparados con todos los que se pueden aplicar sin pagar, sin cansarse, adaptando los mecanismos que encontramos en los telares y en el molino? ¿Y el molino? Pero si el banco se sale con la suya Todo será en vano Si vienen a por la casa Juro que los mato Los mataré a todos Cogeré mi rifle ¡Mi rifle! Se me va la voz otra vez Me cago en la madre que os parió Dios mío, tío No sé si En todos los cajones tiene botellas El mamón Un montón de rifles Eh, 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 eh Hostia, una trampilla Ahí está Vale, he cerrado la trampilla Por ahí pasaba el niño Ah, coño Estoy viendo a través de los cuadros Ya decía yo Hay cabezas aquí A ver El mecanismo y el alma La reposición es insatisfactoria como una bomba Mejor el canal intestinal Como una tenía Que ya domina su invasión y su reproducción Latón mejor que cobre Es más resistente Los filamentos cosidos al hueso se mantienen bien Retirada de tubos de médula con potencial de alfileres ¿Pero qué coño está contándome esta carta? Reposición directa de compuesto Responderá la activación Electromagnética para aumentar la producción El suelo ofrece un restablecimiento acelerado Produciendo un movimiento neutralizado en dos o tres días Sigue siendo necesario cortarles el lóbulo frontal a los sujetos para reducir la angustia emocional al reactivarse Maldita sea Maldita alma miserable Ojalá fuera una simple maquinaria No me he enterado de nada No me he enterado de nada Si me nubla la vista Mujer pechote es desnuda en la bañera Y dibujos Y dibujos Alguien manejaba el cotarro desde aquí Por lo que estoy viendo Y esto es otra puerta Vale, hemos abierto hacia allí Y aquí no hay nada que rascar tampoco Estos son caretos de gente que no sé ni quién coño es Alguien vivía por estos adentros Por estas profundidades O vive Que todavía sería peor Terremoto 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 El despertar de la casa de muñecas Libitlilimandum sepultada aquí el 26 de septiembre de 1890 Los ángeles te lloran en la gloria Tus dientes se vendieron para las muñecas de los pobres No entiendo absolutamente nada Y letras Muchas letras Voy a tener que probar los anteriores a Amnesia a ver Correr ¡Qué grita! Estoy en la parte alta otra vez Correr No es una trampa Algo va a pasar Tío Correr es malo Diario de Edwin Y en los 3 de octubre de 1899 Papá dice que ya no podemos jugar con los animales Estábamos jugando al escondite Con Cut Y vino y se puso a gritarnos Justo cuando íbamos a escondernos detrás del osito gruñón Cut dice que es por las pistolas que hay dentro Pero siempre nos deja ayudarla a sacarles brillo Así que no puede ser eso Ese cuarto está encantado Si entras por la noche se oyen los fantasmas en las paredes Detrás de las cajas Muchas veces están enfadados O al menos eso parece A jugar por el ruido que hacen Creemos que por eso Se les oye arrastrar las cadenas Y dar portazos Y cosas así De todas formas Tampoco nos gusta entrar ahí Fantasmas enfadados Lo que me faltaba Estos niños siguen por aquí revoloteando Pero no sé qué coño pretenden ¿Qué queréis? Vale he dado Toda la vuelta A ver voy a subir por aquí A ver Yo creo que más fantasmas Hay temblores Seísmos Terremotos Y eso es lo que antes Se ha tirado en los cuadros Esos ¡Otra vez! La voz al otro lado del auricular Me habla como si me conociera Y la verdad es que creo que lo recuerdo Como un gemelo separado del otro En el momento de nacer Me siento vinculado a él Aunque no logro concebir cómo Soy como un hombre a punto de ahogar Si intento salir a la superficie De mi propia casa para respirar Sé que debajo de mí Hay espléndidas construcciones Ocultas en la oscuridad Ojalá lograr encontrar las entradas Donde nadie me senté a llorar La muerte de Lily Bajo armas Que no pueden dar muerte a los ángeles Para que la traigan desde el cielo Mira más allá de los cuadros Oswald Donde antes la miraba respirar Seguramente los niños habrán descubierto Estos lugares secretos Y se habrían ocultado allí Mira más allá de los cuadros Ya hemos mirado Y he visto niños Sí Aunque daba a entender Como que se habían ocultado los niños Dentro Luces, luces Hoy más que nunca Luces fuera Luces dentro Perdón Tampoco entiendo muy bien Es por qué todo esto Está plagado de máscaras de cerdo Esto se habrá caído con el terremoto No, este estaba allá en el suelo Hay otro arriba ¿Qué? Que no puedo girar rápido No, este está en el suelo Aquí parece ser que eso ha sido Como un asesinato a vida aquí O algo así, ¿no? Fuera Fuera Ha recreado como un asesinato Alguien ha muerto aquí A manos de alguien Aquello está muy oscuro, tío Aquello está demasiado oscuro I must say, my dear man You look awful Yes, sir I seem to have picked up something rather nasty in Mexico I do understand What you've been through A lesser man would have crumbled Yet you have made all of this Your great factory, your charities It is a wonder for one man and her It will all be made clear, professor But first A drink Well Pues seguimos Fuera Como alguien me toca la polla Se va a comer un bolazo, tío Diferentes sitios para ir Hostia Esto es la calle Pero coge el dos Y márchate de aquí, hombre De mi alma Esto no puedo abrir Eso está plagado de sangre Esto no hay forma de abrir 20 de diciembre del 99 Voy a recibir una visita del distinguido profesor A Ha venido a evaluar mi salud mental Tras mi larga ausencia del club Pero no soy estúpido Viene de parte de ellos A espiarme Cuando acechaban al destripador Muchas veces lo llamaban para pontificar Sobre las acelaciones O sobre órganos ausentes Y ahora viene a mí Para rendirme pleitesía Y halagarme Con frases como Mi querido amigo Todavía debes de estar En duelo Vamos a echar un vistazo A tus motores El triunfo de una era No sabe nada Sobre pérdidas Nada sobre el sacrificio Pero ¿Cómo voy a negarme? Eso no haría Si no remover más las cosas Y invitar a una manada De intrusos y ladrones Tengo que entretener a este bufón Y someterme a su introvisión A lo mejor debería enseñarle La tripería ¿Qué más suena eso? A ver si su estómago Tan entrenado Rebuscando entre las vísceras De prostitutas Diseccionadas con escasa pericia Es lo bastante fuerte Como para mirar Los auténticos motores De su edad de oro Quizás hasta la presente A Jack o a sus hijos Ahora tenemos cerraduras Más fuertes en las ventanas Y les llevamos sus juguetes Quizás hasta la presente A Jack o a sus hijos Ah vale Lo había leído Como no tormenta La puta La puta La puta Bueno Cógelo coño No hay agua aquí Bueno Vamos a ir a la zona de la sangre A ver qué coño Tiene huevos Tiene huevos Cierra Cierra ahí Tiene huevos Zona sangrienta Veamos Que nos deparará Que nos deparará Gracias.